que tal amigos de youtube, con un vídeo acerca de ritmos de marco antonio solís este en este caso voy a hacerlos en el 4x estos ritmos este tenemos los pa 700 los pa 1000 ya en venta los yamaha sx 700 y 6900 los medeli los roland ea 7 y acuérdense que estamos todos los domingos en los remates de nipomo y watsonville california también tenemos la programación para todo tipo de teclados y bueno pues este va a ser nomás para mostrar los ritmos comencemos con este ritmo cualquier información nos pueden hablar al teléfono área 805 796 6436 nos vamos antes de que te vayas déjame mirar una vez más ese rostro que nunca he olvidado si tú me dices sinceramente que me has dejado de amar descuida lo bien compré y te sabré perdonar cuida de tu vida en tu camino cuida de tu vida en tu camino yo siempre pediré a Dios por ti por ese corazón que me dio tanto por ese corazón que me dio tanto pero acabo mi encanto y lo perdí perdona si te pasé Dios perdona pero ese es mi sentir tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir quisiera pedirte el beso que borre el beso que borre los del ayer ya no te quito tu tiempo te puedes ir ya no te quito tu tiempo te quito tu tiempo yo siempre pediré a Dios por ti por ese corazón que me dio tanto pero acabo mi encanto te quito tu corazón te quito tu tiempo de que te vayas antes de que te vayas bueno amigos ahí estuvo tenemos los teclados en venta, los ritmos, cualquier pregunta nos pueden llamar al área 805-796-6436 por su atención, muchas gracias